Y llegamos al rincón de los amigos, súper importante para entrenar la empatía y sobre todo las habilidades sociales que es vital para los niños, a los adolescentes, seguir entrenándolas porque son esenciales para su desarrollo personal y social. Estos días practicar estas habilidades, aunque sean de distancia, sería el objetivo. ¿Cómo? Busquemos una plataforma online para que los niños o las niñas de clase o los jovencitos puedan conectarse un rato y se expliquen sus cosas. Recordar que como animales sociales que somos necesitamos seguir socializando con nuestros iguales, es decir, niños, niñas, personas de nuestra edad. De hecho, será lo que la mayoría más nos costará de soportar o nos está costando soportar estos días. Así que es vital que los niños no pierdan el contacto para que puedan seguir entrenando la empatía y esas habilidades sociales y personales que todos tenemos para cuando volvemos al cole no las tengamos desentrenada. Cuando acabe, pregúntale, por ejemplo, ¿cómo están todos? Explícame anécdotas de lo que están viviendo y cómo, qué actividades hacen, a una idea para hacer nosotros también en casa. Probablemente cuando alguien, por ejemplo, se entera de que su amigo o su amiguito, a lo mejor, bueno, pues ha perdido un abuelito o, bueno, o alguna persona querida, pues ahí es cuando desde la empatía podemos hablar del tema, del tema de la muerte, del tema del miedo a salir a la calle. Desde los problemas o las situaciones de los demás podemos entrenar qué pasaría si eso nos pasara a nosotros, ¿no? La empatía, las habilidades sociales como el trabajo en equipo, que eso, claro, va a ser difícil que lo entrenen, a un ser que tengan que hacer un trabajo en equipo con el cole. El hecho de la comunicación, la comunicación, sí que la comunicación positiva la podemos seguir entrenando a través de las redes sociales, pero básicamente todo aquello que es el sentirnos el piel a piel, el olernos, todo eso, pues bueno, eso va, por desgraciad, pues vamos a poder no hacer, no vamos a poder hacer los próximos semanas o incluso mes, ¿no? Así que vamos a probar que al menos lo hagan y que cuando lo hagan después, nuestro objetivo es preguntarles anécdotas, qué echas en falta, qué es lo que más te cuesta, para que ellos se den cuenta y pongan conciencia a la necesidad que tenemos los humanos de eso de olernos unos a otros, ¿no? Porque eso es lo que somos mamíferos y de abrazarnos y de besarnos y de, bueno, todo aquello que, bueno, seguramente al menos yo es lo que más encuentro a faltar, os lo aseguro. Así que vamos a poder entrenarlo, aunque sea por redes sociales y también podéis hacer una merienda, unos churros con chocolate online en la que cada uno se pone churros y, bueno, un poco que buscar que sean originales y que hagan cosas divertidas para que no se nota tanto. Sobre todo lo que se busca es divertirse, alegría, reírse y si alguien niño, pues bueno, a lo mejor no está tan contento después de hacer esta actividad, pues ahí es cuando, bueno, ahí cuando hemos de ver qué está pasando, ¿no? Pero también es la oportunidad de quedarnos cuenta de que aquello que está pasando ahora seguramente ya ha pasado en el cole, así que podemos hacer alguna cosa. Veréis que el rincón de los amigos yo propongo hacerlo al menos de lunes a viernes cada tarde porque creo que es vital para ellos mantener ese contacto, ese entreno de sus habilidades sociales y personales, así como la empatía con sus iguales.